Hola amigos Ay wey Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, me encuentro en el aeropuerto de Hermosillo Esta mi mamá Vamos rumbo a Monterrey amigos, una vez más Pero ahora vamos un poquito más en plan relax Digo, aquí traigo el equipo de terminas para las transmisiones en vivo Pero vamos más que nada al cumpleaños de Mr. Tibón Decía grabar cuando compré el boleto la semana pasada Pero el regalo la semana pasada Pero se me fue hoyo Pero bueno ya lo verán el día de mañana Hoy es viernes 8 de septiembre El día de mañana 9 de septiembre Cumpleaños Mr. Tibón Entonces mañana que abra el regalo Ya lo verán Está algo bien Entonces pues bueno Estamos esperando a que sea la hora de abordaje Y pues ya para Para meternos a la sala ¡Muchas gracias! pero el que se ha pasado ya lo acabo de ver amigos ya estoy en la sala de abordar llegaron los que vienen de monterrey vamos ya vamos a esperar ya que hay que se armen la fila para el abordaje no hay una me pensaba comprar un café amigos pero bueno traigo el regalo traigo la otra maleta luego traigo la mochila no es un pedo andar cargando con el café andar cargando con las maletas que no está hablando con todo si traigo un poquito de hambre se me pesadito anoche precisamente porque sabía que no iba pues a comer en varias horas esperemos el buen místico yo me tenga un buen banquete para subirme porque si no hay luego yo en cuanto aterrice tengo una junta ya voy a llegar voy a aterrizar y me tengo que conectar a una junta y vamos a tener otra junta a mí estoy yo entonces va a estar bueno dormí dos horas no más o una ya ni si ya ni si cuantas horas dormí pero bueno ahorita vamos a ver que show amigos pues ya nos subimos al avión y miren un track viajero que ahora jugó en mi contra nunca bueno yo nunca así no asiento entonces ahora me tocó esta puerta de emergencia pues ya que no es muy bueno porque pues bueno la excepción de que tiene más espacio cuando no puedes traer nada aquí contigo entonces ya tengo aquí los audífonos todo lo que voy a ocupar aparte no no puedes ver por la ventana pues no no hay manera ni modo toca soportar gente pues nos cambiaron de asiento cuando llegue a monterrey les cuento el porqué tiene tiene su lógica pero bueno acá andamos en ventanita y pero es que y estamos a ver si todo lo que hace que yo hay que y toca soportar una vez más y sí y y y y y y y y hemos llegado amigos llegamos 15 minutos antes y siempre me aviento ese chiste cuando cuando eso pasa veníamos volando ajá se mamó jajaja estamos en monterrey uff hay mi gente pues ya llegamos a monterrey este estoy esperando mi maleta mi otra maleta ya que traigo pues aquí más voy a comenzar la junta en lo que salen las maletas y y y pues ahorita los veo y gente pues esa pared ya la deben de conocer ya llegamos a la casa de mister tibón por fin pero vamos a ir a a comer a comprarte para comer amigos porque yo no he comido no he desayunado tampoco creo que mister tibón tampoco ha desayunado entonces no no ni yo me iba a comprar un starbucks ahí wey y y de repente ya estábamos abordando y yo no pues ya oye no estoy bien rápido wey quince minutos wey venía volando wey jajaja se mamó jajaja vamos vamos a ir por pollito asado pollito loco y ahorita nos vemos amigos jajaja ay no las bendiciones que barba compramos el pollito pollito sonso wey pollito sonso pollo tonto eh wey idea millonaria ahí les va un consejito millonario el día de hoy vamos a hacer un burrito de cuatro tacos así que más que hemos porque aún no somos cabrón oye huele huele a a chorizo esta madre wey que te encanta ay 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 idea millonaria wey que ponemos una polleria que se llame el pollo trastornado jajaja pero eres el pollo loco wey el pollo está trastornado el pollo pendejo el pollo puñetón el pollo pendejo imagínate mamá aquí hay un pollo pendejo jajaja jajaja estamos platicando bien a gusto este cabrón y yo a gusto me fue no a madre jajaja y no me acuerdo que era su cumpleaños jajaja jajaja mira esa pues ahí está si amarillo o sea con mis colores con amarillo y este wey es bien detallista bien detallista bien detallista tu sabes de quien fue wey tu sabes de quien fue wey si yo se de sandra no? si man le soncito de colores ay cabrón no lo veo wey esta bien que pesado pero porque tan pesado wey porque pues que es oye esto te lo trajiste en el avión a huevo wey pero si es pesado wey wey no te no venia cargando esa madre wey mi maleta wey del equipo y ademas mi mochila wey gracias cabrón gracias carnal por venir y ademas mi maleta normal wey primeramente por venir wey porque es un sacrificio wey gracias y los colores miren con mi mascara a huevo y como se abre wey y como se abre wey para no dañar jaja para guardarlo eso es imposible wey lo abro asi como caiga lo abro asi como caiga pues si wey a ver wey ya son las doce wey como niño si mira tu madre wey andaba desesperado wey ya lo habias visto wey vale primero mole wey jajajaja jajajajaja wey que paaaadreee ahora si va a haber recetas buenas amigo jajajaja wey no mas es una especiera wey esta bien chido carnal muchas gracias wey de nada wey esta bien chido carnal sobretodo el traerlo cargando y se que de ahi De ahí van a salir varias ideas, güey. Sí, güey. Hay que abrirlo. Neta, te lo juro, o sea, hay especies que ni yo conozco, güey. No, man. Sí, güey. Está ahí un cabrón, güey. Está con ganas, güey. Bueno, no sé si se puede. A ver. ¿Qué quieres? ¿Que lo abra? Que lo abra, que lo saque. Espérame. Ahí está. Acá ya. Ahí está, güey. A ver. O sea, ya estarán las especies y todo, güey. Sí, güey. Viene cargado. Viene cargado, no creo, güey. Sí, güey. Sí. Ay, güey. Sí, está pesado, güey. Está pesado. Sí. Ahora. Hijo tontito. Ay, jajaja. Es que no quiero dañar nada, güey. Ah, sí, ya. Ahí está. Ahí está. Oh, sí viene cargado. Cargado, güey. No, manches. No, manches, güey. No pensé que viniera cargado, güey. Y viene marcada, güey. Madre. Qué chingada, güey. Cada vez que viene mal, cada vez. Qué chingada. Digo, ahí vas a tener que usar el productor, ¿verdad? No, es menta, güey. No, es menta, ¿cómo se llama? ¿Québrada? Sí, sí, más o menos. No, si van a ser, hay varias ideas, siempre hay ideas. Rosemary Romero. Lo habría al revés, güey. No hace bajo. Este es cilantro, coriander. Semillas de cilantro. Oye, esto no es tan fácil de conseguir acá, güey. La neta. O sea, sonador para pizza. No, güey. Gracias, cabrón. Graba, lo que en este. Muy buenito. Gracias. De nada, güey. Ya sabes. ¿Se pasa? ¿Es TBC Report? No. Ah, qué bueno. No. O sea, le pones el traductor, güey. No sé, güey. Te digo, hay varias especies que yo ni la neta ni la neta. FENEL. FENEL. No sé qué es. ¿Qué dices? FENEL. FENEL. ¿Tienes que llamar a esquilatorio, güey? No, mejor ana. Ok. Para mejor, ana. Soy feliz. Orégano. Soy feliz. ¿Qué pasaste, güey? Esto me va a servir muchísimo, güey, para la receta. Muchísimo, güey. Este es celery, es apio en polvo. No. Celio y sal. Sal con apio. ¿Ahí está? Te amo, güey. Te amo, güey. Te amo, güey. Dime, ¿qué es el resto? Güey, está con ganas, güey. No te pasaste, güey. Pues ya ahora toca acomodados aquí, cariño. Pues sí. Déjame llevar el cuchillo para allá. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Gracias, cariño. Gracias. Sí, buen chingo. Yo también a ti. Yo también a ti. Adiós. ¿Qué tal, amigos? Qué rollo, no los había saludado el día de hoy. Porque realmente no hicimos nada. Estaba bien decidido. Estamos, estamos en otro día, amigos. Y, y, pues ya, ya inició el fuego. Y, pues ya, 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 ya. Y compramos carne de la San Juan. Ah, sí, porque es la que me gusta. Y la carne también. Y la carne también. Y esto también. Ay, pero. Compramos para hacerle un chorizo, un queso fundido. Queso fundillo. Que hace un chingo que se lo tengo prometido y no más no. Bueno, ahorita vamos a ver qué pedo. Oye, ¿qué le llamamos queso flameado? Viene el César de antojitos mexicanos, el Oigio. El Chango Pansón. Así que, ahorita que llegue el de mi bravo. Amigos, ya empezamos el quesito fundido. Por eso aquí llegó César y tu familia. De los antojitos. Igual si quieren ver el video aquí solo. Voy a estar dejando el buen Hishi, ¿va? Ahorita vamos a ver qué pedo. Amigos, pues ya pasaron dos días después del último clip. Bueno, ustedes vieron el, como quien dice, el festejo del tibón. Estuvimos tranqui, cotorrando con César de antojitos. Obviamente no les grabé mucho porque teníamos música. Estábamos en un plano un poquito más relax, más familiar. Entonces, por eso no les grabé tanto. ¿Saben cuándo sí se me pasó grabarles? El domingo. El domingo fuimos a una plaza. Muestro tibón me acompañó a un pendientito que tenía yo. Y se me olvidó grabarles, amigos. Y, de hecho, se me olvidó la cámara. Entonces, por eso no les grabé. Y, pues yo me regresé el día de ayer en la noche. De hecho, me quedé dormido en la tarde. No hice en vivo. Desde ayer llegué por la mañana. Y, pues nada, aquí andamos, amigos. Me dio mucho gusto haber ido a Monterrey. Específicamente al cumpleaños de mi amigo, de mi camarada. Lo conseguí mi hermano. Sabes que te quiero, cabrón. Espero estés viendo este video, güey. Porque si no lo estás viendo, quiere decir que no consumes mi contenido como yo lo hago. Pero, bueno. Amigos, gracias por verlo completo. Comenten qué les pareció el videíto. ¿Qué les pareció el regalo? Y déjenle una felicitación al canijo este, güey. Por lo menos, miren. La neta, eso sí. Yo dormí un chingo. El vato se esfuerza siempre por tener contenido diario. Para ustedes. Entonces, yo lo admiro mucho. Y también es un excelente padre de familia. Entonces, por eso lo respeto también. También respeto. Y más, yo creo que respeto más a la persona que está debajo de Mr. Tibón. O sea, el mismo Mr. Tibón. Pero, bueno. Amigos, gracias, gracias por verlo completo. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Igual que aquí. X el Avelab en todas las redes sociales. Y también suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Y pues dejen su like al video, amigos, ¿va? Cuídense mucho. Yo los veo en un próximo video. No sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Adiós.